¿Cuáles son los tres puntos? ¿Vas implementando algunas variantes también? No solamente en nombre, sino también en el sistema de juego. ¿Pensando ya en lo que viene, quizás en esa etapa más importante? Sí, sí. Aparte también el hecho de que, bueno, por ahí la amarilla, la quinta amarilla de Galarza fue obligado. Ahora la semana que viene no vamos a tener a Ceballos ni a Ábalo. Entonces creo que para eso tiene que estar preparado el resto. Y hoy también demostraron que lo que entraron lo hicieron bien. Rudel entró muy bien, creo que de bordo varias veces. Entendió el juego sobre el final. Aranda pivoteando y entrando y trabajando ahí dentro del área. O sea, todos los que entraron lo hicieron bien. Chicho también, por ahí me parece que Chicho se ahogó un poco. Pero bueno, suele pasar a veces cuando los que entran de afuera, ¿no? Obviamente la temperatura como tal tampoco ayudó. Pero creo que merecíamos ganar tranquilamente. Sin jugar lindo, como dije recién, pero siendo efectivo. Fuiste muy incisivo en cuanto a las indicaciones con Rojas. ¿Es quizás la perlita, el diamante en bruto que tiene central hoy también en las inferiores? No, porque sabemos que puede dar más. Pero bueno, después obviamente me di cuenta de que estaba ahogado. Obviamente al estar ahogado no le permitía. A lo mejor como Rudel, el claro ejemplo era lo que hizo, lo que hace Rudel por derecha es hacerle por izquierda. Los pases profundos, porque ya habían quedado, digamos, muy expuestos, muy mano a mano atrás. Y vos fíjate que la última chance que tuvo Willy fue por eso. En pase hacia afuera con Rudel. Y bueno, entendí después que Chicho estaba ahogado. Pero obviamente que él puede dar mucho más todavía. Pensando en lo que viene, ¿la idea es seguir modificando? ¿Seguir buscando lo mejor para la etapa de playoff? No, no, modificar no. La idea siempre es tratar de poner, en teoría, lo mejor en cancha. Para ir aceptando el funcionamiento. En este caso, para la semana que viene, por amonetaciones, por sanciones obligadas, digamos, van a ser los cambios, pero la idea es siempre tratar de poner lo mejor.